Vale, chicos, voy a ver el vídeo de Fede en directo aquí con vosotros. No lo he visto, pero nada más por el título. Dice que ha ido a la Casa Rosa. Esto tiene que ser increíble. Vamos a verlo todos en directo, chicos. Ahí va. Vale, Fede ha ido con sus amigos a las coordenadas que recibió, chicos, que encontró en ese pute de sal, ¿os acordáis, verdad? Amigos, vinimos a las coordenadas. ¿Es acá? ¿Es acá? ¿Es acá? ¡Ahí las p*** cruces! ¡Pero, fin acá, fin acá! ¡Abalos, abalos, abalos, abalos! ¡Madre! ¡Abalos, abalos! Pero el sonido del coche se va a escuchar. ¿Qué es eso, Fe? ¿Qué hiciste? Chicos, a ver, todo esto más... ¡Bara, bra, bra, bra! ¡Estamos en medio de la nada, cabrón! ¡Baje la voz, baje la voz! Todo eso tan oscuro... ¡Abalos, apagos! Que apaguen el coche y lo apaguen. Amigos, acabamos de venir a las coordenadas muy lejos de nuestra casa. Estamos en el p*** en medio del bosque. O sea, literalmente estamos jodidos si bajamos acá. ¿Estamos siempre eso? Aquí hay gente, cabrón. ¡Hay fuego, cabrón! ¡Güey, pero tenemos que bajar, güey! ¡Hay que meter un poco! ¡Claro, hay que investigar, pero... Es que está todo muy oscuro, no sé! ¿Ya vean, te llevan linterna, ¿sabes? ¿Hay un ritual? Vale, parece que hay un ritual, chicos. Es que están en la Casa Rosa. Obvio que tiene que haber en rituales, chicos. Es la casa donde se esconde alfa, donde están todos los alfa soldados. Las velas, papas. Están todos ahí. Vamos a ver todos los tipos que hay. Lo que sí tiene que tener mucho cuidado es intentar encontrar a Minimini, chicos. Que todos nos olvidemos de Minimini. Y Minimini está ahí atrapado. Amigos, fuera del contenido. Fue de toda la p***. Es peligroso en serio entrar acá. ¡Obvio es peligroso! ¡Mira lo que es esto, brudo! ¡Obvio es peligroso, güey! ¿Pero qué hacemos entonces? ¿Nos bajamos o qué pedo? ¿O nos vamos? Pero no sabíamos dos horas en auto al pedo. ¿Qué mierda vamos a hacer? Chicos, da la casualidad, mirad que se ve aquí, que hay luna llena. ¿Qué pasa cuando hay luna llena? Pues que como que todos los males, todos los entes peligrosos son más potentes. Ya sabéis esas antiguas historias sobre el hombre lobo, que cuando había luna llena es como que se ponían más potentes. Pues lo mismo pasa con Alfa. Cuando hay luna llena, el ritual es más potente. Es el momento de hacer el ritual. Bede ha escogido uno de los peores días para ir a la casa. Cuando hay luna llena... ¿Qué es este lugar? What the f***. Alfa, para estar ahí seguro. La cosa es que no os encontréis con él. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Eso ya sabéis lo que significa, ¿no? Puede estar construido en medio del bosque. Porque eso lleva mucho tiempo ahí, por eso está ahí en medio del bosque. No puede estar a la vista de todo el mundo. Están sentidos, pues, apartados, para que no se puedan encontrar fácilmente. ¿Qué carajos es eso? ¿Qué mierda es esto? Hay un alfa soldado ahí. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué era ese chico? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Era una figura. Era como una estatua. ¿Qué miedo me ha dado, por Dios? Seguro que ahí. Eso es un sitio de ritual, ¿vale? Lo estáis viendo, ¿no? Como está ahí con todo. No sé, el culo con pelas. Es un sitio de ritual. Y vemos las velas rojas, igual que las de Mini Mini. Ahí están las velas rojas. Las estáis viendo. Son velas de invocación, chicos. Igual que ahí está. Están las velas blancas, que son las velas para nuestro tiempo de invocación. ¿Y ahí? Han tenido que hacer un ritual recientemente. ¿Por qué? ¿Veis? No todas las velas están encendidas, solo algunas. ¿Qué es eso? Miren eso. La casa. ¿Eso es lo que se dice? ¿En la casa rosada? 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 Eso es Mini Mini lo dijo. ¿En la casa rosada? Si Mini Mini dijo no vayan a la casa rosada. Mira que Mini Mini lo dijo. Lo que pasa es que hay que intentar salvar a Mini Mini. Pero Mini Mini lo advirtió que no fueran ahí. ¿En la casa rosada? Si ya te va acá igual. ¿Qué vamos a hacer? Mira hay que investigar a Oxe por fuera. Necesitamos investigar algo. Ahora ya no está valiente. ¿Es la casa rosada o no? Esta casa rosa 100%. Aquí tiene que entrar. Tiene que entrar. ¿En la casa rosada? Da mucho miedo la casa rosa. ¿En la casa está todo morido? ¿En la casa está todo morido, güey? ¿Por qué en el mapa no se ve la casa? ¿En la casa? ¡Felicordia! ¡Es la casa rosada! ¿En la casa rosada? A ver, venga, venga. Amigo, no puedo creer. Estamos en la casa rosa. Si, tiene otras cosas. ¡Veis! Las ventanas, ¿veis? Tiene ventanas. No es una casa grande como la que yo os enseñé que también hay una casa grande, con muchas habitaciones. Un par de detrás tiene que sentirse con los soldados. Pero eso es un desierto muy grande. Vamos a andar, vamos a andar. ¿Qué vamos a hacer? ¿No es qué una? Por favor, que tengo mucho cuidado de entrar. ¡Ay, que soldados! ¿Os habéis dado cuenta? En realidad llevan túnicas blancas, no son túnicas negras, ni rojas son blancas. ¿Vosotros me dijisteis que en casa de Fede, algunos de los que andan no tenían túnicas blancas y negras? Pues estas son blancas. Es todo mucho miedo, chicos, es todo miedo. Muchas vilas, ¡ah! Hay alguien con túnicas negras. Hay alguien con túnicas negras ahí. Que no os oigan, por favor, callados, agachados. Cuidado por ahí ya desentrado. Dios mío. ¿Dónde p*** estamos? Esa no es, esa no es como la F de Alfa que pintaron en la casa. ¿Cuál? ¿Cuál? Esa no es de ahí. ¿Eso de ahí? ¿Eso? Me recuerda más a una cruz que a una F, chicas. ¿A qué te recuerdan vosotros? Es más como una cruz, con algo de abajo. Pero no parece que a una cruz. No la puedo creer. No la puedo creer. No la puedo creer. No la puedo creer, no la puedo creer. No la puedo creer. Hay que avanzar, hay que avanzar. Qué gente. Silencio, por favor. No les hagas mi favor, chicos. Ya vi. No hay una cruz. Más alfa soldados que una túnica blanca. ¿Por qué ahora hay más con Túnica blanca? ¿Será que hay distintos niveles de túnicas? O sea, tener la túnica blanca significa otra cosa. Túnica negra u otra. Una parecida. O sea, de mí que sigue. Por favor, que no los vean. Los dos. Los dos. Los seguimos avanzando. No, ahora no pueden volver atrás, chicos, ahora no pueden volver atrás. Porque hay que ser todos abajo y arriba. En este punto ya estamos atramados. ¡Exacto! ¿Qué está pasando ahora? Cuidado con las puertas. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Escúchale, gritos. ¿Sí? ¿Qué es eso, Fede? ¿Qué es eso, Fede? ¡Más gritos! ¡Son gritos! ¡Son gritos! ¡Tú lo vamos abajo! ¡Cuidado! ¿Viste de dónde vienen los gritos? ¿Lo han visto, chicos? ¿De dónde vienen los gritos? ¿Pero qué hace, Fede? ¿Qué es el calor de una ventana? ¿Qué es eso, Fede? ¿Pero tú, Fede? ¿Por qué es un ritual o qué pedo, Fede? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí, Fede? ¿Qué hace ahí? No entiendo nada. ¿Está como loco? ¡No! ¿Qué hace ahí, Fede? Gracias por ver el video